Hola, mi nombre es Milagro Samit de Armando Pinoza, soy instructora de literatura de la Casa de Cultura Ignacio Cervantes del municipio Guidadelena, provincia Artemisa, Cuba. Cultivo la poesía infantil y hoy me uno al mitin virtual del 30º Festival de Poesía de La Habana, dando lectura a algunos de mis poemas. Mi primera propuesta, los niños claman al mundo, los niños claman al mundo para que cese la guerra y salvemos esta tierra de un futuro nauseabundo. No más muertos, no más hambre, no más niños desolados, no más sueños mutilados, no más bombas, no más sangre. Es un grito, es un llamado en nombre de lo más puro. Ellos sueñan un futuro que el hombre les ha negado. Es hora de unir las manos solidarias del amor para aliviar el dolor que destruye a los humanos. Unámonos como hermanos con sentimiento profundo para que reine en el mundo la paz que tanto soñamos. Y mi segunda propuesta, una poesía dedicada a las abuelas a las abuelas. El recuerdo de la abuela. En una casita, allá en el sitial, vivía la abuela junto al naranjal. ¿Dónde está la abuela? La voy a buscar. Recoge naranjas para regalar. Así la veían todas las mañanas, teniendo sus sueños, juntaba a la ventana. Alegre y risueña, amante y dichosa, volaba la abuela como mariposa. Hoy, que ya no está, vengo a recordar su imagen divina junto al naranjal. Muchas gracias.